El cabrito lija su ornamenta, a la sombra del viejo y torcido a venudo. Sus ojos beben el brote de vejillas que pastan en el horizonte. La ola crece, la mujer dispone a cremar a su difunto, y el corazón salta de su espinoso tórax y muerde. La pianola pasa de una dentista de corteles a un súbito naufragio. Hacia las diez de la mañana, el guardián del faro regresa a casa. La ola nos arrastra a la playa. ¡Bravidos canes! La adena la vieja descansa y su transparente osamenta. La arpía tiembla. Una estatua ríe. Sus ojos se enrojecen. Nadie se percata. El minuto escurre. La erección en la entrepierna apunta al firmamento. Nubes constantes. Presagian la tormenta. Voy tirado por una brida de cornejas. Voy teniendo del hilo de mi boca. Voy diciendo incoherencias.